Gracias por ver el video. Hoy no va a haber capítulos de los pasajes de la historia, ni de Crónica Negra, ni de la Zona Cero, y posiblemente tampoco haya bromas telefónicas. Este motivo se debe a que estoy pasando por una depresión. Y bueno, pues viene un poco todo por el tema de pandemia y por el desamor. Bueno, llega un momento que hay que parar. Y bueno, para mí, pues que el canal está creciendo mucho, me da muchísimos ánimos. Ahora no estoy bien, no estoy pasando por un buen momento. Y bueno, quiero agradecer a todos los que estáis al día y veis mis vídeos y todo y disfrutáis con él. Porque yo también disfruto mucho haciendo disfrutar de ver los vídeos que monto. Ya sabéis que la Crónica Negra es de la COPE. Y los pasajes de la historia, pues, es del grande Juan Antonio Cebrián. Yo no hago ningún vídeo porque yo no tengo la capacidad narrativa que tienen esos grandísimos narradores periodistas de primera línea. Y además no tengo ni la capacidad intelectual para ponerme a su altura ni nada. Entonces, bueno, pues como a mí se me da bien editar y montar vídeos, pues es lo que hago y es lo que puedo ofrecer. Este vídeo de hoy es especial. Este vídeo es un vídeo de duelo también por toda la gente que se ha ido este maldito año. Este vídeo es un vídeo de fuerza, también para daros fuerza a los que lo estáis pasando mal. Yo estoy viviendo en primera persona, no especialmente la pandemia, sino por una ruptura amorosa. En que, bueno, pues ahora me está afectando. Llevo varias semanas bastante mal. Dormir menos, no se concilia el sueño igual. Para los que no sepáis que es una depresión o no la hayáis tenido nunca, os comento que es un pensamiento que no se te va de la cabeza. Y bueno, y afecta pues al estado de ánimo, afecta también a la comida, al apetito. Afecta a las relaciones sociales, estás apático, estás triste y no fluye, no fluye las ideas. Yo aún así estos días he estado montando vídeos, pero hoy pues quería, bueno, quería también que me conozcáis la voz, porque creo que no me conocéis la voz. Y bueno, quería de alguna manera, pues acercarme a ustedes, ¿no? Acercarme a ustedes y deciros que os agradezco muchísimo que os sigáis suscribiendo. Que esto pasará, que lo pasaré, lo superaré. Y que empezamos un nuevo año, empezamos un nuevo año emprendedores y que los problemas hay que superarlos emocionalmente. Por suerte nadie se muere por nadie en esta vida, las rupturas están a la orden del día. Yo es mi talón de Aquiles, yo soy muy fuerte en otros aspectos, pero cuando me tocan el amor, pues me duele muchísimo y sufrí mucho y no puedo evitar sufrir. Porque la pérdida es cuando te defraudan, cuando ves que llevas un tiempo, bueno, pues pensando que esto es de una manera y después resulta que no, ¿no? Es que es como un shock, ¿no? Lo superaré, que no es la primera ruptura que he tenido. También, bueno, pues influye que la pandemia, pues limita mucho. Yo estoy muy concienciado con el COVID. Y bueno, pues no se puede socializar como antes. Simplemente el hecho de ir al parque a hacer gimnasia, pues ya tienes que tener mascarilla. Yo tengo una operación de los cornetes en la nariz y sí, puedo ponerme mascarilla, por supuesto, pero no respiro bien. No puedo estar en un sitio por placer con mascarilla, no concibo esa vida social. Así. Y bueno, pues nada, soy mi ánimo de verdad. Me estáis dando muchísimo ánimo viendo que os estáis suscribiendo muchísimo estos días. Intento dar lo mejor, siempre tener buen contenido. Y bueno, quiero hacer un parón. Este vídeo también ya os comento que es para dar fuerza a muchísima gente que nos está pasando mal estos días. Muchísima gente, me consta que sí. Y entre todo, ser un poquito más fuerte y más humano también. Así que bueno, no sé el tiempo que me va a llevar, unos dos días, pero hoy hago un duelo y hoy no hay ninguno de los vídeos. Y bueno, pues nada, soy yo. Y bueno, pues nada, soy yo.